hola a todos buenas tardes bienvenidos a otro vídeo este vídeo es un vídeo en prichos de plaza universidad en pachuca y miren ya llegaron estos frasquitos dice que son jarras están bonitos porque traen sus diferentes diseños de moñitos de mariposas de flores de hojas a mí los que me gustan mucho fue el primero que les enseñe se me hace muy bonito hay este con creo que son lavandas y abejitas está este de mariposas miren dice que son jarras pero alguien una mochita en un otro vídeo puso que un agua de limón con chía en estas jarritas estaría muy bonita mi favorito es el primero y también ya llegaron estas piñitas o estos me son en forma de piña esas rosas fueron mis favoritas también hay en color amarillo mire aquí les muestro recuerden pedir su popote cuando ustedes en prichos compren algún vaso algún me hizo en algún frasco bueno no más bien tarro paso de que tenga el hoyito ellos te dan tu popote y también miren aquí llegaron estas aceiteras es así se me hacen bonitas en este día solamente había color amarillo y color verde me parece ahorita vamos a ver pero si están muy bonitas miren son aceiteras o vinagreras bueno ahí dice que es vinagrera o este creo que si es color azul si es color azul y creo que esta fue la que me gustó más solamente vi esos dos colores pero ahora que vaya a grabar a otros prichos pues voy a ver si hay más colores y yo se los enseño miren estos son unos floreros pero son de plástico yo la primera vez que los vi pensé que eran de cerámica pero no son de plástico también tienen esos vasos de color pastel son unos vasos grandes de plástico y esas hermosas canastas también ya llegó de la colección el o el aquí tienen miren este es un esmalte para las uñas con stickers yo creo que eso a las niñas les va a encantar también como para un regalo está bonito estos creo que son brillos y también viene el paquetito con dos y por acá encontramos este creo que es un body spray con glitter ese está bonito también brillo corporal si es un brillo corporal y no sé pero trae este creo que esos son para pegarse como stickers o perlitas para pegarse este cepillo está bien bonito también a las niñas les va a encantar y se van a dejar peinar de solo utilizar para solo utilizar este cepillo miren qué bonito está eso era lo único que había ahí no sé si haya más productos de esa colección pero donde vaya y encuentre que haya más se los grabo para que ustedes sepan qué más productos tiene esa colección de esas muñequitas el o el que las niñas les encanta mucho o miren trae también su dona para el cabello y por acá encontramos más meison de la colección para ahorita esta primavera verano creo que están bien bonitos ese color rosa parecen como si fueran color mate o algo así pero si están bonitos hay también en color azul o más bien ese es como verde menta miren qué bonito y aquí les muestro los colores hay amarillo rosa azul y verde menta pero si están muy bonitos son colores pastel colores mate y acá están estos otros también que están bonitos para el agua para el jugo esto es un paquetito de vasos también hay de color amarillo anaranjado hay morado bueno esos los bien otro prichos de catepec y este ahí miren esos azules lo bonito es que viene el paquete por 22 pesos y aquí también a prichos de plaza universidad llegaron los meison en forma de cactus están muy muy bonitos esos a mí sí se me hacen bonitos la verdad y más que nada por el precio porque en otras tiendas departamentales están caros y ahí te cuesta 22 pesos hay color azul hay color amarillo hay color rosa y creo que verde menta también y en estos vasos también que bonitos se ven esos hay rosa igual hay amarillo hay azul y hay verde menta son unos vasos elegantes bonitos y a las personas que les gusta tener todo coordinado todo combinado para la primavera pues prichos les trae todas estas opciones para que puedan tener en esta primavera que más encontramos por aquí vamos a ver de ahí hacia abajo están las cajas de lo mismo entonces si hay bastante producto de ese estos son otros meison también son color mate pero estos son redondos y también hay de los mismos colores amarillo azul y miren que bonitos yo creo que ha de haber menta si miren hay color menta y ha de haber color rosa pero yo creo que esos estaban hasta abajo pero también están bonitos 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 y acá hay Mason de la colección que hay 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 de las jarras hay de flores de abejitas con creo que es este flor de lavanda de hojitas de flores de mariposas miren que bonitos esos no traen tapa así que en esos no te van a dar un popote pero de que están bonitos también están bonitos pero he dicho ahorita está trayendo muchas cosas de cristalería entonces aquí se las enseñamos miren hay otros Mason tampoco tienen tapa pero son con caritas con ese pestaño loco hay amarillos y hay rosas no sé si haya de otros colores pero estos son los colores que encontramos el día de hoy y también están bien bonitos no sé si duren mucho no sé si se despinten yo compré unos parecidos a esos de Halloween y con el tiempo que lo vas lavando se despintan entonces la verdad no sé si va a pasar eso con los de prichos pero de que están bonitos están bonitos pero a mí me gustan más estos yo no sé ustedes qué opinan pero a mí se me hacen más bonitos y también por acá les muestro que hay tazas para el café y también aquí a prichos de plaza universidad llegan son los colores de color pastel de flor de color azul Siento que están muy, muy bonitas Miren, aquí las pueden ver Y por acá, este no se los había enseñado Es que estos estaban hasta el final Del Prichos Entonces aquí encontré el color rosa Que está muy, muy bonito Y qué más hay Oh, miren, estos también se me hacen bonitos Estos sí tienen popote Y también hay azul, hay verde Hay rosa Y hay en color amarillo Y bueno chicas, este video ya va a terminar Espero les haya gustado Y si es así, por favor no olviden suscribirse Compartir y darle like Comentar Eso me ayudaría mucho Hoy les quería decir que no he hecho videos Ahorita constantemente Porque en la casa se quemó Un cable de la luz, entonces llevo Dos días que no tengo luz Y por eso no les he subido videos Pero Ya El señor lo iba a venir a arreglar hoy Y no ha venido Que se le escaparon los perros De un rancho Donde los tiene Entonces se tuvo que ir De emergencia para allá A ver si ahorita llega y lo puede hacer Si no ya lo va a tener que hacer hasta mañana Pero si puedo Le subo el video del día de hoy Por esa razón no he podido subir videos Pero ya teniendo la luz arreglada Este, esperen más videos De estos días que no les he podido subir De todos modos les agradezco A todas y a todos por estar aquí Y les agradezco su apoyo Porque ya casi llegamos a los 3000 suscriptores Muchas gracias Que tengan un excelente día Y este conejito Se los estoy enseñando Porque mi mamá fue a un prichos Allá por donde ella vive Y me lo compro Entonces ya tengo dos conejitos Y estoy muy contenta Para decorar para esta primavera Sin más que decir Me despido de ustedes Diciéndoles que tengan un lindo día Y como siempre les digo Las veo mañana En un próximo video Hasta mañana Gracias A todas y a todos Bye